El pacto en la mansión de los Sinclair En el apogeo de la época victoriana, la mansión de los Sinclair se alzaba imponente en el campo inglés, envuelta en una atmósfera de misterio y oscuridad. Lord Jonathan Sinclair, un hombre de ambiciones desmedidas y un corazón tan frío como el mármol que adornaba su palacio, había consolidado su riqueza mediante tratos con entidades demoníacas. Convencido de que su linaje debía perdurar por toda la eternidad, Lord Sinclair anhelaba la inmortalidad tanto como la prosperidad. La noche del pacto, cuando las sombras se alargaban sobre la mansión y el viento aullaba entre los árboles del bosque circundante, Lord Sinclair convocó al demonio en los confines más sombríos de su estudio. Con velas parpadeantes y símbolos arcanos grabados en el suelo de mármol, pronunció las palabras ancestrales que despertaron al ser infernal de su letargo. El demonio, una figura envuelta en sombras con ojos ardientes como brasas, se materializó ante él con una sonrisa burlona. Con un susurro seductor, le ofreció a Lord Sinclair un trato. A cambio de prosperidad y poder para su linaje, el alma de cada primogénito nacido en la familia sería reclamada por el demonio al alcanzar la edad adulta. Lord Sinclair, cegado por su codicia y ambición, aceptó el trato sin vacilar. La noche de la celebración, la mansión se llenó de una pompa y esplendor sin igual. La élite de la sociedad victoriana se reunió en los salones suntuosos, donde la música y el champán fluían libremente. Sin embargo, bajo la fachada de alegría, las sombras en los rincones más oscuros de la mansión se retorcían y susurraban, alimentadas por el mal que se había desatado. A medida que la noche avanzaba, los invitados comenzaron a desaparecer misteriosamente. Gritos ahogados resonaban en los pasillos vacíos mientras figuras sombrías arrastraban a las víctimas hacia las profundidades de la mansión. Lord Sinclair, atormentado por el conocimiento de su pacto maldito, se hundió en la locura mientras las paredes de la mansión resonaban con el eco de sus lamentos. En el clímax de la noche, cuando las velas parpadeaban y el aire vibraba con una energía oscura, el demonio se manifestó en todo su esplendor. Con un rugido infernal, reclamó las almas de los descendientes de los Sinclair, arrastrándolos hacia las profundidades del infierno con una risa burlona. Al amanecer, la mansión de los Sinclair yacía sumida en la oscuridad, sus corredores emponzoñados por el mal que los habitaba. Los sirvientes que quedaban vivos murmuraban entre ellos, aterrorizados por los sucesos de la noche anterior. Y en el corazón de la mansión, en el estudio oscuro donde se forjó el pacto maldito, una sombra se deslizaba entre las sombras, prometiendo regresar cuando llegara la próxima generación de los Sinclair para reclamar su tributo de almas. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje a través de las sombras y los susurros del miedo. Que este encuentro con lo desconocido te haga reflexionar sobre los límites de nuestra percepción y la verdadera naturaleza de lo que acecha en la oscuridad. Recuerda, en la noche más profunda, incluso las sombras tienen ojos. Hasta la próxima, si te atreves a volver.